El Grupo Nectar Para ti Epa, epa, epa Miente tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío